Es momento de nuestra sección de música y a propósito de esta época, qué mejor que escuchar pillancicos. ¡Sí! Yo encantada de complacerlos a todos. ¡Ahí voy! ¡Hace a Belén va una burra, ren, ren! ¡Yo me remendaba, yo me remendé, yo me soy remiendo! Ok, ok, Lola. Gracias por tu fabulosa interpretación. ¡Con mucho gusto, Sofía! ¡Todos los artistas posebemos a nuestro público! Ahora vamos a escuchar a un fabuloso coro infantil cantar unos hermosos villancicos. ¡Escuchemos! Esta vez estuvimos en Galería 360 para escuchar el coro del Colegio Triunfare. Vamos a disfrutar de sus hermosas voces y a conversar con ellos. Soy parte del Colegio Triunfare y aquí estamos, el coro Triunfare en Galería 360, cantando villancicos. Nosotros hemos cantado hoy Flor de Pascua, Navidad Criolla, por la Winston Churchill y varias. La que más me gustó fue Winston Churchill porque tiene mucho ritmo y me encanta. Pertenezco al coro del Colegio Triunfare, cantando villancicos como mi favorito, ¡Ay, qué risa tengo! Ya que en este villancico me río mucho y hay un espíritu alegre y de Navidad me encanta. A mí me gusta pertenecer a este coro porque, aparte de que me gusta mucho cantar, me gusta ser parte de un grupo, estar con mis compañeros y tener un espíritu grupal de amigos. Lo que más me gusta de cantar en un coro es que puedo estar con mis amigos mucho tiempo debido a las prácticas. Me gusta de Navidad porque tengo una oportunidad de compartir con mi familia y ver a la familia que vive fuera y también compartir con mis amigos. ¡Gracias!